Bien, vamos entonces con la cronología que aparece acerca de Joseph Beuys, escrita por el artista, revisada y ampliada a partir de la autorización de Beuys por Bernard Lamaschevader y su equipo de investigadores, aproximadamente entre el año 83 y el año 85. Dice, comienza esta cronología por el año 1921 y dice, 1921, exposición en Cleves, vamos a leer todos los nombres que aparezcan, los vamos a leer como se escriben, como están escritos en español, para que ustedes puedan buscarlos en todo caso en los buscadores web y pueda ser un poco más sencillo que si los nombramos de la manera en que en cada idioma esa palabra se nombra, ¿no? Vamos entonces a leerlo de una manera literal. Exposición en Cleves de una herida tapada con esparadrapos. Esto es en 1921, así comienza Beuys esta cronología. 1921, exposición en Cleves de una herida tapada con esparadrapos. 1922, exposición en la lechería de Rindern, cerca de Cleves. 1923, exposición de un tazón de afeitar y entre paréntesis dice, contenido, dos puntos, café con huevo. 1924, exposición oficial en Cleves de los niños de la landa. 1925, documentación en Cleves, dos puntos, y entre comillas pone, Beuys como expositor. 1926, exposición en Cleves de un ciervo guía. 1927, exposición en Cleves de una radiación. 1928, primera exposición en Cleves de la excavación de una zanja. Exposición en Cleves en ese mismo año para determinar la diferencia entre la arena de greda y la greda arenosa, ¿no? Esta zanja era para determinar eso. 1929, exposición cerca de la tumba de Gengis Khan, Gengis Khan, K-H-A-N. 1930, exposición en Donsbruggen, con doble G, de hierbas del Bresal junto con hierbas medicinales. 1931, exposición de una contracción en Cleves, esto es otra exposición de lo mismo. Dice, ¿no? 1933, exposición en Cleves bajo tierra, excavada, dice entre paréntesis, excavada de plano bajo tierra. Vuelvo a leer. 1933, exposición en Cleves bajo tierra, y entre paréntesis, excavada de plano bajo tierra. 1940, exposición de un arsenal en Poznan. Esto dice, entre paréntesis, con Heinz Sielmann, Hermann Ulbricht Assemisen y Eduard Spranger. Cierra paréntesis. Aparte, agrega, exposición en el aeropuerto de Erfurt-Bindersleben, y abajo, en otro renglón, dice, exposición en el aeropuerto de Erfurt-Nord. Todo esto 1940. 1942, exposición de mi amigo en Sebastopol, exposición en Sebastopol durante la interceptación de Unjú 87. 1943, exposición interna en Oranienburg, con Fritz Roth Rothenburg y Hans Sielmann. 1945, exposición del frío en Cleves. 1946, exposición del calor en Cleves. Unión de artistas de Cleves, y en dos puntos, y entre comillas, dice, perfil del sucesor. Aparte, agrega, happening en la estación central de Heilenbron. 1947, unión de artistas de Cleves, dos puntos, perfil sucesor. Exposición en Cleves para los duros de oído. 1948, unión de artistas de Cleves, dos puntos, perfil del sucesor. Exposición de Dusseldorf en Bettenhauspielen. Exposición de Krefeld, y entre comillas, Kulhaus, y entre paréntesis, dice, con A.R.linen. 1949, exposición total de Heer, con doble E, Heer, y T al final. Tres veces, una tras otra. Unión de artistas de Cleves, dos puntos, perfil del sucesor. ¿Sí? Vuelvo a leer esto. 1949, exposición total de Heer, tres veces, una tras otra. Unión de artistas de Cleves, dos puntos, entre comillas, perfil del sucesor. 1950, Bois lee Finengas Wacke, Finengans Wacke, con K, en la casa, y entre comillas, perdón, casa Willermere, con doble E, cierra comillas. Casa Van der Grinten, en Kranenburg, dos puntos, y entre comillas, geocondología, cierra comillas, abajo, punto aparte, dice, unión de artistas de Cleves, dos puntos, y entre comillas, perfil del sucesor. 1961, 1951, perdón, perdón, 1951, dice, Kranenburg, dos puntos, colección Van der Grinten, Bois, escultura y dibujos. 1952, Düsseldorf, premio noveno en, o sea, noveno premio en Stahl und Eisbein, y aquí, esto lo pone entre comillas, y luego aclara, entre paréntesis, Acero y Lacón. Premio, premio de consolación, y aclara, entre paréntesis, un ballet luminoso de Piene, Piene con mayúscula. Abajo, no punto aparte, dice, Kunstmuseum de Gupertal, dos puntos, Bois, dos puntos, crucifijo. Abajo, abajo, dice, Amsterdam, dos puntos, exposición en honor del canal del Rhin de Amsterdam. Abajo, dice, Museo de Bellas Artes de Nimega, dos puntos, Bois, dos puntos, escultura. Todo esto del año 52. Año 1953, Kranenburg, dos puntos, colección Van der Grinten, dos puntos, Bois, dos puntos, pintura. 1955, fin de la unión de artistas de Cleves, dos puntos, y entre comillas, perfil del sucesor. 1956-1957, Bois, trabaja en el campo. 1957-1960, o sea, a 1960, curvación de la escultura por el trabajo agrícola. 1961-1961, nombramiento de Bois como profesor en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf. Bois añade dos capítulos al Ulises a petición de James Joyce. 1962-1962, Bois, dos puntos, el piano de tierra. 1963-1963, Fluxus, Academia de Bellas Artes de Düsseldorf. En una tarde calurosa de julio, con motivo de una conferencia de Alan Kaprow, en la Galería Swirner de Colonia, cementerio de Columba, Bois expone su grasa caliente. Joseph Bois, dos puntos, exposición de la cuadra Fluxus, en la casa Van der Grinten, en Cranenburg, Barra Rhin. 1964-1964, documenta tres, dos puntos, dibujos y esculturas. 1964-1969, Bois recomienda que se eleve en cinco centímetros el muro de Berlín, y entre paréntesis pone Mejores Proporciones. 1964-1964, dos puntos, Bois, y entre comillas dice, Beicle Art, punto y coma. Bois, coma, abre comillas y dice, La Píldora del Arte, coma. Ahí cierra comillas, ¿verdad? Coma. Aix La Chapelle, punto y coma. Festival de Copenhague, punto y coma. Bois, coma, trabajos en fieltro y trozos de grasa. Y pone, con mayúscula, ¿por qué? Amistad con Bob Morris e Yvonne Reiner. Bois, dos puntos, happening, dos puntos, diente de rata, Dusseldorf-Nueva York, punto y coma. Bois, Berlín, dos puntos, el jefe. Bois, dos puntos, se sobreestima el silencio. Marcel Duchamp, esto en, perdón, dice, Se sobreestima el silencio de Marcel, 1964, coma. Bois, coma, espacio marrón, punto y coma. Bois, La Cacería del Ciervo, por detrás, por detrás lo pone entre paréntesis, punto y coma. 1965, y entre comillas dice, Y en nosotros, debajo de nosotros, bajo tierra. Cierra las comillas. Calería Parnas-Gupertal, punto y coma. Proyecto Hombre Occidental, punto y coma. Galería Schmela, Dusseldorf, dos puntos. Puntos suspensivos, una cuerda cualquiera, puntos suspensivos, punto y coma. Galería Schmela, Dusseldorf, dos puntos. Abre comillas. ¿Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta? Perdón, lo hice... Sí, está bien, no lleva el signo de pregunta. Está planteado como pregunta, porque cómo está con acento, pero no lleva el signo de pregunta. Cierra las comillas, punto y coma. 1966, y ya le llegó su fin a Bois, dos puntos. Per Kierkevi, y entre comillas, dos coma quince. Cierra comillas, punto y coma. Bois, y entre comillas, Eurasia. Treinta y dos grados, serie 1963. Entre guiones, dice René Bloch, Berlín. Luego abre comillas y dice, puntos suspensivos. Con la cruz marrón, cierra las comillas. Punto y coma. Copenhague, dos puntos. Trackbom, Eurasia. Punto y coma. Afirmación, dos puntos. El más grande compositor contemporáneo es el niño Talidomoide. Perdón, Talidomide. Punto y coma. División de Kroos. Kroos lo pone con mayúscula y doble S. Punto y coma. Homogéneo para piano de concierto, y entre paréntesis, fieltro. Punto y coma. Punto y coma. Manresa con B.J.O.R.N. Norgard, Galería Schmela, Düsseldorf. Punto y coma. Boyce, el aislador de movimientos. Punto y coma. La diferencia, Boyce, perdón. La diferencia entre cabeza de imagen y cabeza de movimiento. Punto y coma. Dibujos, Galería Schmela, Viena. Punto y coma. 1967, Darmstadt, Joseph Boyce y Henning Kristiansen. Coma, y entre comillas, corriente mayor. Cierra comillas. Punto y coma. Darmstadt, Espacio de Grasa, Galería Franz Dachlem. Aja-Strasse. Punto y coma. Viena, Boyce y Kristiansen. Dos puntos. Eurasienstab 82.000 Fluxorum Organum. Punto y coma. Düsseldorf. Uno. Un grado o primero. De junio. Coma, Boyce funda el SPD. Partido Estudiante Alemán. El primero de junio. Pero también funciona como un grado. 1967, perdón, punto y coma. 1967, Mönchengladbach, Bach. Y a esto lo pone, y entre paréntesis pone, Johannes Klavers. Cierra el paréntesis. Punto, eh, coma, perdón. Proceso paralelo, uno. Punto y coma. Karl Stroger, das Erdertelfon. Y lo traduce, ¿no? Entre paréntesis, se traduce aquí como el teléfono de tierra. Punto y coma. Anbers Witte, Witte, Spase, Galerie, ¿no? Anbers White, White Space, Galerie, o Galerie. Dos puntos. Cabeza de imagen, guión, cabeza de movimiento. Y entre paréntesis, Eurasienstab. Punto y coma. Proceso paralelo, dos. Dos puntos. Dergros Generator, Generator. El gran generador. Entre paréntesis dice el gran generador. 1968. 1968. Punto, eh, coma. Eindhoven, Stedlich, Van Aave. Esto es Museo Jean Lering. Dos puntos. Proceso paralelo, cuatro. Múnich. Eh, perdón. Proceso paralelo, paralelo, cuatro. Punto y coma. Múnich. Nueva Pinacoteca. Punto y coma. Hamburgo. Al Mende. Y entre paréntesis pone, Kunstbereinheim. Kunstberein, perdón. Kunstberein. Punto y coma. Nuremberg. Espase 563 por 491. 563 por 491 por 563, 563. Y entre paréntesis pone, grasa. Punto y coma. Orenholm, Stuttgart, Karlsruhe, Bransweg, Gunn-Glacial. A esto lo pone entre paréntesis y dice, proceso paralelo, cinco. Punto y coma. Frankfurt. Dos puntos. Fieltro TV2. La pierna de Rokus Kowalek no realizada en grasa. En grasa, perdón. Entre paréntesis pone, John, con signo de admiración. J-O-M. Dusseldorf, fieltro TV3, proceso paralelo. Punto y coma. Galería intermedia de Colonia. Dos puntos. Vacum, mase. Y entre paréntesis pone, grasa. Proceso paralelo. Gulo, borealis. Para, Baisenbrock. CK. Punto y coma. Johannes Stuttgart, Fluxus, zona oeste. Proceso paralelo. Guión, Dusseldorf. Academia de Bellas Artes. Heinz Kjellstrase, uno. Dos puntos. La Verbot. Esto, galería intermedia, Colonia. Dos puntos. Dibujos, 1947-1956. Punto y coma. Navidad, 1968. Dos puntos. Intersección de Beweck-Kopf. Y entre paréntesis aparece, cabeza de movimiento. Cierra paréntesis. En AL, A-L-L. Y entre paréntesis A, aparece espacio. Continúa diciendo, proceso paralelo, guión 1969, Dusseldorf, Galería Ximela, fondo 3. Punto y coma. 12.2.69. Aparición de Beweck-Kopf. Entre paréntesis, cabeza de movimiento, encima de la Academia de Bellas Artes de Dusseldorf. Punto y coma. Boyce asume la culpabilidad de la nevada del 15-20 de febrero. Punto y coma. Berlín, Galería René Bloch. Punto y coma. Concierto de Joseph Boyce y Henning Christian Sen. Dos puntos. Me esfuerzo por liberarte. Entre paréntesis, hacerte libre. Guión. Piano de concierto, Jom. Y entre paréntesis dice, zona Jom. Punto seguido. Berlín, dos puntos. National Gallery. Punto y coma. Berlín, Academia de Bellas Artes. Dos puntos. Partitura Sourkraut. Guión. Comerce la partitura. Comerce la partitura entre signos de admiración. Montchengladbach. Dos puntos. Concierto Metamorfosis de Henning Christian Sen. Punto y coma. Düsseldorf. Exposición en la Kunstale Karl Strocher. Karl Strocher. Entre paréntesis. Punto y coma. Espacio de Grasa. Lucerna. Y entre paréntesis, reloj. Punto y coma. Kunstmuseum de Basilea. Dos puntos. Dibujos. Punto y coma. Düsseldorf. Coma. Prospectus en mayúsculas. Pie elástico. Pie plástico. Kunstmuseum de Basilea. Dos puntos. Obras de la colección Karl Strocher. Bien. Pasa a otro punto. Debajo. Ya. En 1970. Y dice. Entre paréntesis. Entre comillas. Perdón. Tabernáculo. Cierra comillas. Humletbach. Con obras de la colección Karl Strocher. Punto y aparte. Fundación de la organización. Y perdón. Fundación de la. Y entre comillas. Abre comillas. Organización de no electores. Elección popular libre. Cierra ahí las comillas. En Düsseldorf. La colección Strocher. Se instala en. El Antemuseum. Museum de G.C. G.C. Con doble S. Y H. Como préstamo permanente. Acción. Y entre comillas. Sinfonía escocesa céltica. Y entre paréntesis. Dentro del entrecomillado. Dice Kinnlotsch Ranoch. Cierra paréntesis. Cierra comillas. A esto lo pone en Edimburgo. Luego debajo. Dice exposición de la colección. Van der Grinten. En el palacio. Taxis de Innsbruck. 1971 a 1973. Proyecto de una academia libre. Primera concepción de la futura universidad libre y de la FIU. Exposición de la colección Van der Grinten en el Moderna Museo de Estocolmo. Acción Celtic Más. Celtic Más. Y guión de supuesto lo mismo. A esto dice Salas de la Protección Civil Basilea. El primero de junio. Fundación de la Organización para la Democracia Directa por Elecciones Populares. Entre paréntesis. Iniciativa Popular Libre. B. B. Corta mayúscula. Punto. Cierra paréntesis en Düsseldorf. Situación conflictiva en la Academia de Bellas Artes. Dos puntos. Boise acoge en su clase a 142 alumnos que habían sido suspendidos por causa de numerus clausus. Exposición de Enel Stedtlich Van Aave Museum. Eidenhoven. Dos puntos. Boglio Bedere la Mie Montagne. Cierra comillas. No, a esto lo pone Boglio Bedere la Mie Montagne. Lo pone entre comillas. Punto seguido. Cobra forma la obra Barrake Dulod. A esto lo pone entre comillas. Barrake Dulod. 1972. Acción en Witter Chapel. O White Chapel. Y en la Tate Gallery de Londres. Dos puntos. Coloquio y discusión cuyo tema central fue el hombre y su autodeterminación. Mayo de 1972. Acción Ausfegen. Entre paréntesis Barrer. Manifestación René Bloch en Berlín. Junio. Dos puntos. Documenta 5. Durante 100 días. Oficina de Información de la Organización para la Democracia Directa. El 10 de octubre. Joseph Beuys es cesado por el Ministro de la Ciencia como consecuencia de los conflictos sobre el límite de las admisiones. Protestas dentro y fuera del país. Comienzo de un proceso que ha de durar varios años y que Beuys terminará por ganar en 1978. Entre paréntesis, dos signos de admiración. Ante el Bunde Sarbeitgerich, que significa Tribunal Federal de Trabajo en Casa. 1974. Beuys funda, junto con Heinrich Boll, la Universidad Libre de Düsseldorf. Punto seguido. Y entre comillas dice, Esto dice serie completa de más de 300 dibujos expuesta en Edimburgo, entre otros lugares. Y ahí hace un punto seguido y pone entre comillas, Cierra las comillas y dice, Acción en la galería René Bloch de Nueva York. Heiner Bastian se convierte en colaborador de Beuys. 1975. Geart-Foyers. Geart-Foyers. Presentada en la galería Ronan Feldman, posteriormente en el Kunstmuseum de Basilea. 1976. Creación de Seige Deine Gunde. Y esto lo pone entre paréntesis diciendo, Muestra tus heridas. Una de las esculturas entornos, ¿no? Esculturas guión entornos, más importantes. Punto y coma. Exposición en el Kunstform de Múnich. Creación de dos versiones de la Strassen-Bahn-Haltestel. Esto, entre paréntesis, nos agrada que significa parada de tranvía. Más o menos en la misma época. Se expone una de las versiones en la 37 Bienal de Venecia, en el pabellón alemán. 1977. Documenta 6. Cien días. Cien días de Universidad Libre Internacional para la Creatividad y la Investigación Interdisciplinaria. Instalación de la Honigpumpe, la vamos a nombrar así. Honigpumpe, ¿no? Bomba de Miel. Discusiones con Rudi Dutzke. Las esculturas Unschlidtalo, que significa cebo, excluyen, se oponen, rechazan a la ciudad. Son enormes bloques modelados sobre una herida, un ángulo recto arquitectónico, el objeto más grande de Bois, y Heinenburg and Meinesjuget in Kavirs, que significa Recuerdos de mi Juventud de las Montañas, son realizadas en Munster para la exposición Escultura. Entre comillas, ¿no? El nombre de la exposición. 1978. Velada Fluxus de la Galería René Bloch. Dos puntos, entre comillas. Clavier Duc. Esto se traduce como dúo para piano. Dos puntos. Joseph Beuys y Namjoon Paik, en la Academia Nacional de Bellas Artes de Düsseldorf. Punto seguido. Beuys difunde el manifiesto Aufruxur Alternative, que significa algo así como llamamiento a la alternativa. Frankfurter Rundschau. Punto y coma. Veintitrés de diciembre. Participación en la Bienal de Sao Paulo, con Font 5. Ha, jetz, brech, wir, hier, der, jetz, ab. Que significa algo así como, ahora sí que vamos a quitarnos todo de encima. Última exposición en la Galería René Bloch de Berlín en el mismo año. 78. 1979. 1979. Retrospectiva en el Museo Guggenheim de Nueva York, con varias obras procedentes de la colección Beuys de Darnstag. Encuentro con Andy Warhol. Warhol inicia una serie de retratos de Beuys. Exposición de la obra Neus von Cojoten, que esto significa algo así como Nuevas del Coyote, en la Galería Ronald Feldman. Pinta en Nueva York un gran autorretrato, pintado por encima a partir de una foto de Hans Nammu. Exposición de dibujos en la National Gallery de Berlín, en el Museo Boimans-Bahn-Beuys de Rotterdam, entre otros lugares. 1980-1981. Instalación de la obra Das Kapital Bienal de Venecia. En agosto, el entorno Stripes from the House of the Shaman, que bueno, más o menos se puede traducir como Rayas de la Casa del Shaman, es presentado por la Galería Antony Dofai en Londres. A finales de 1980, creación de la obra Von dem Ausbruch Hauslager 1, antes de partir del Campo 1, se traduciría algo así, antes de partir del Campo 1, con motivo de la exposición Seichen an Mitten, que se traduciría como Signos y mitos, en la Kunstbeeren de Bonn. En Darmstadt, se dispersa la colección Stroger por una venta parcial a la ciudad de Frankfurt. La colección Bois, en su integridad, será comprada por un círculo de amigos del artista y se conserva en el Landsmuseum de Darmstadt. En 1981, realización del trabajo Ground, perdón, sí, Ground, para el Museo Boismans de Rotterdam. En Italia, creación de la obra Terremoto, con motivo de una exposición organizada por Ducio Amelio, en favor de las víctimas del seísmo, perdón, en Nápoles. La Lenbatschaus de Múnich organiza la exposición de las, y entre comillas, obras de Bois en las colecciones muniquesas. Cierra comillas. Punto seguido. Los hermanos Hans y Frank Joseph van der Grinten presentan en Nimega una exposición de dibujos exclusivamente dedicada al tema de la mujer. Exposición Bois, guión múltiplo, en la Embajada de la República Federal de Berlín Oriental. 1982, a comienzos del año, de este año, exposición en la Galería Feldman de Nueva York. En enero, trabajo en una nueva escultura, Let's Ser Raum, con signo de pregunta. Last Space, con signo de pregunta. Último Espacio, con signo de pregunta. Todo esto en cursiva, como nombre. Let's Ser Raum, Last Space, Último Espacio, 1965-1982. Exposición de un gran entorno en la Galería Durand de Certe, París, 27 de marzo. Y finalmente, en Londres, en la Galería Anthony Doffay. Conversación con el Dalai Lama en París. Preparativos de la documenta de Kassel, dos puntos. Bois prevé la plantación de millones de robles. La National Gallery de Berlín presenta comienzos de este año en la colección Marx, en la que figuran, entre otras obras, los 450 dibujos del Bloch Secret y el objeto Strassenbandhalspel, Parada de Trambía, no significa Parada de Trambía, por vez primera en Alemania. Con motivo de la apertura de la documenta 7, Bois planta 7.000 robles en Kassel. Acción que se ha de prolongar durante varios años, en un esfuerzo por dar la alarma contra todas las fuerzas que destruyen la naturaleza y la vida, y que tendrá resonancia en el mundo entero. En Kassel, Bois crea un pequeño objeto de paz a partir de la curiosa reproducción de una corona de oro del zar, desencadenando así las más violentas polémicas entre el público de Alemania Occidental. y entre el público de Alemania Occidental, perdón. Junto con su colaborador Bastian, Bois instala en la National Gallery de Canberra, en Austria, la obra Stripes for... Bueno, vamos a leerlo como se escribe. Stripes from the House of the Shaman. Stripes from the House of the Shaman. Comprada por este museo. Bois se compromete activamente en el programa y la batalla electoral de los verdes. La escultura de Bois ostende. Am strand order in den durnem Ein kubus formische Haus darin Das samurais sweat its ein blutwus sokel. Esto se traduce como ostende en la playa o en las dunas una casa cúbica. Dentro de la espada del samurái hay una mochila zócalo. Esto será comprado unos meses después por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. La Stratus Gallery de Stuttgart compra la obra Último Espacio. Igualmente, en octubre, inauguración de la exposición Seidheist. Espíritu de la época se traduce. No, aquí lo traduce así. Entre paréntesis. Y dice Gropius Bau en Berlín. Dos puntos. En el patio cerrado, con vidrieras del edificio, Bois construye un gran taller. Vino en el 83. Por vez primeras, los verdes son elegidos al Parlamento en la elección anticipada. Bois, juntamente con su asistente Bastian o Bastián, inicia grandes proyectos. Modelados de bronce y de hierro según los objetos del taller de Seidheist en el taller del fundidor Germán Noach en Berlín. Para la segunda etapa de la exposición, Gesamkurt's Werk en Düsseldorf, Bois instala cada vez una escultura en torno de piedra Das Ende des 20 Jahrhundes, que significa algo así como en el final del siglo XX. La City Art Gallery de Leeds inaugura una gigantesca exposición de dibujos cuyas siguientes etapas serán Cambridge y Londres. 1983-1985. Exposición itinerante organizada por Heiner Bastian de una retrospectiva de los dibujos de Bois. Esta exposición, entre paréntesis, dice que va a Lausana, Winter, Tur, Calais, San Etienne, Etienne, Lins, Marsella, Oslo. Retrospectiva de los dibujos en el Victoria and Albert Museum de Londres. 1984. Retrospectiva Joseph Bois en el Seibu Museo de Tokio, en Japón. En el marco de la Bienal de Venecia, participa en la exposición Cuarteto, con doble T, donde presenta su obra Is It About a Bicycle? Voix continúa la plantación de los 7.000 robles en Kassel, debiendo plantarse el último con motivo de la apertura de la documenta 8 de 1986. Participa en la exposición Bon Gier House en Düsseldorf. 1985. Exposición de Is It About a Bicycle? en la Galería Bauburg de París. Exposición en la Kunstale de Tübinga, en marzo-abril. Esto es una exposición del proyecto 7.000 robles. En abril, Bois concluye las dos versiones del trabajo Nasse-Waché-Jungfrau, en el espacio 3 de la Academia de Arte de Düsseldorf. Exposición Is It About a Bicycle? en la Galería Beamburg de París. Las obras Font 7-2 y la obra Infiltration Hommogen für Konzerflugel son adquiridas por el Centro Georges-Pompidou de París y son instaladas por Bois los días 3 y 4 de diciembre de dicho año en dicho museo. La instalación Palacio Regale se inaugura el 23 de diciembre de este año en el Museo Di Capidimonti en Nápoles. 1986, el 12 de enero, Bois recibe el premio Wilhelm Lembruch de la ciudad de Duisburg. Bois muere en Düsseldorf el 23 de enero. Bien, hasta aquí entonces esta cronología que da inicio a estos materiales que están luego del cuerpo de texto de la investigación con la que comienza este libro de Bernard Lamasse-Badel y que ocupa la mitad de la publicación, o sea, la mitad del libro está ocupado por estos textos de Bernard Lamasse-Badel que se complementan con esta documentación que ocupa el otro 50% del libro, la mitad siguiente, la última mitad del libro, la segunda mitad del libro para decirlo mejor. Comienza entonces Bernard Lamasse-Badel esta documentación con la que va a transformar a esta conclusión a la que había llegado en torno a su hipótesis y al desarrollo de búsqueda de comprobación de su hipótesis en los textos anteriores, en los capítulos primeros, en los capítulos totales, digamos, de este libro y más la introducción, va a convertir todo esto en una tesis a partir de esta documentación. Esta documentación comienza con esta cronología y luego va a estar complementada con cuatro entrevistas que vamos a leer en los próximos audios. Vamos a dejar a continuación de este audio imágenes de esta cronología completa, imágenes al 100% de todo esto que he leído para que puedan tanto ver, poder leer, digamos, lo que han escuchado poder ver el diseño gráfico que tiene aquí esta publicación en torno a texto, espacio de publicación, tipografía, manera de puntuación, etc. y también el uso de la fotografía como complemento. Esta cronología está publicada de una manera muy compleja que si bien en apariencia es bastante sencilla, es bastante simple incluso, cuando uno lo analiza en detalle, bueno, uno puede ver que todo está participando dentro de una especie de panfleto ideológico de Boyce en torno a la noción crítica de currículum, ¿no? Esta cronología no es un currículum, tampoco es una bio, una biografía, sino es justamente una cronología. Boyce implementa esto, ¿no? También en ese momento lo estaba implementando Andy Warhol y es tal vez uno de los grandes aspectos críticos que refuerzan este estadio de la última posmodernidad de los años 80, la crisis de la posmodernidad. A esto no lo inventa ni Warhol ni Boyce, sino que también ya lo había hecho Duchamp, pero, bueno, como siempre venimos diciendo, Duchamp, ¿no? Como venimos diciendo en este seminario, en la primera parte y en esta segunda parte, Duchamp buscó romper, no hizo un tajo literal en la modernidad, pero a ese tajo en el arte moderno no pudo establecerlo, dada que no estaban prestadas en ese momento las situaciones y sus consecuencias, digamos, ¿no? No había manera todavía de que Duchamp pudiera establecer esto como si pudieron establecerlo críticamente, incluso críticamente sobre Duchamp, Warhol y Boyce. Esta cronología da pie a una nueva manera de comprender lo que los artistas empezábamos a hacer en los años 80 y que luego va a determinarse como una expresión, ¿no? Que ya no es ni sistema, ni es, en el caso de Boyce, y esto que dice Bernal Amarchevadel, problemática, ¿no? Sino que es una transversalidad entre ambas y que es lo que se empieza a entender como arte contemporáneo a partir de los años 90, ¿no? A partir de la caída del mundo de Berlín, su inmediata adaptación sobre el mundo del arte y, bueno, un año después, ¿no? Ya empezamos a ver concretamente rasgos de una nueva manera de hacer arte, de un nuevo estadío ya establecido que se entendió como arte contemporáneo. Bien, vamos a dejar entonces hasta aquí y volvemos, continuamos ya con la primera entrevista que sigue dentro de esta documentación en el próximo audio. ¡Gracias!